Ahora Libra, ahora Libra. Ahora es así, yo que tú, qué bueno que no seas tan supersticiosa porque dice aquí, Libra, ahora sí que el martes 13, ni te cases ni te embarques porque mientras no sé qué más te crece, ¿no? Hoy quizás se presente la oportunidad de ofrecer tu tiempo, tus habilidades y talentos a un grupo de personas, ahí está. Ya, el próximo martes, no se lo pierdan. Así es, pero vamos a ver, tus planes de vida podrían verse mermados por una sorpresa de nueve meses. Lo platicamos más o menos a las 2.30 de la tarde. Martes 13. Ya lo diré, ya lo diré. No se lo pierdan.